Buenas noches a la mesa directiva, compañeras, compañeros legisladores y a todos los que nos siguen a través de redes sociales. El acuerdo de cero tolerancia a las conductas de violencia laboral representa un compromiso firme y decidido de la decimoctava legislatura por construir un entorno de trabajo seguro, respetuoso y libre de cualquier tipo de violencia. Este acuerdo no sólo es un documento, es una declaración de principios que nos convoca a todos a erradicar prácticas nocivas que han permanecido demasiado tiempo en la sombra. El acoso, el hostigamiento sexual y cualquier otra forma de violencia laboral no tiene cabida en un espacio donde se construyen leyes que rigen a nuestra sociedad. Está claro que vivimos tiempos de transformación, donde millones de niñas y mujeres hemos logrado consolidar un país más igualitario. Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosas de que juntas estamos haciendo historia en Quintana Roo con nuestra mejor gobernadora, Mara Lezama, y en México con la primera presidenta, Claudia Sheinbaum. Y con ellas llegamos todas, porque es tiempo de mujeres transformadoras. Esta legislatura de la justicia social ha demostrado en distintas ocasiones su compromiso con esta visión. No sólo porque hemos votado a favor de la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, que reconoce este derecho que establece medidas de garantía para que la justicia llegue cada vez a más mexicanas y mujeres quintanarroenses, sino que también estamos promoviendo acciones concretas como el acuerdo que hoy nos ocupa, que es una propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que preside el compañero Jorge Zanen, que ha sido muy puntual en dejar claro que el Congreso del Estado habrá cero tolerancia a la violencia laboral, al acoso, al hostigamiento sexual y cualquier tipo de violencia de género. Vamos a votar a favor de este importante acuerdo, compañeras, compañeros. Aquí todas las mujeres que laboran en el Congreso tendrán mecanismos de protección frente a cualquier tipo de conducta que las ponga en riesgo. Queremos decirle a todas ustedes que no están solas, que sus voces cuentan y que nosotros las escuchamos. Celebro que este acuerdo surja como un compromiso derivado del 25 de noviembre, en estos 16 días de activismo, pero también de la vocación igualitaria de esta legislatura de la justicia social. Sé que coincidiremos todas y todos en seguir avanzando en consolidar un Congreso igualitario, donde cualquier mujer se sienta protegida, donde cualquier quintanarroense encuentre mecanismos de protección. Celebro y reconozco esta determinación de la jugo copo y impulso de mis compañeras y compañeros legisladores. Ni una más, ni una menos. Muchas gracias.